Hasta una vivienda ubicada en la calle 13 con carrera séptima del barrio Alto Bonito de Buga, llegaron sicarios y accionaron un arma de fuego contra quienes se encontraban allí. En esta incursión armada resultaron heridos dos hermanos, uno de ellos identificado como Mario Germán García, de 45 años. Posteriormente fueron trasladados al Hospital San José, donde este jueves 18 de marzo se conoció de su fallecimiento. Las otras dos víctimas permanecen bajo pronóstico reservado. La policía investiga cámaras de seguridad que se ubican por el sector para poder identificar a los agresores.